¡Hola chiquis y chiquis! ¿Cómo están? Bienvenidos a un domingo más de esmaltes en donde hoy les tengo preparado un diseño inspirado en este regreso a clases porque ya sé que el lunes empiezan muchos las clases, así que quiero que vayan súper coquetas con sus uñitas, fíjense bien. Bien, coloqué esmalte en varias uñitas en diferentes colores, ahorita en dos uñas blancas vamos a poner letras en una uña y en la otra uña vamos a poner números, esto lo estoy haciendo con esmaltes color pastel, puede ser lila, verde, rosa y voy a complementar esos pequeños espacios con unos puntitos, ya sea con un lila súper clarito y un color amarillo y esto lo pueden hacer con un dotting tool o con un palillo para dientes. Después pinté una uña en azul, en azul clarito y esta uña está como relacionada con los jeans, con los pantalones de mezclilla que nos encanta llevar a todas, entonces nada más le puse unas rayitas para simular las costuritas. Vean, esta me encanta, es de mis favoritas, vamos a colocar una línea amarilla en el centro porque ¿cómo olvidar el camión de nuestra escuela? Pues bueno, aquí lo vamos a hacer súper facilísimo. Coloqué una línea con esmalte negro con ayuda de un delineador y vamos a colocar también, vamos a formar unas ventanitas formando unos rectángulos en color negro, con esmalte color negro. Después con el dotting tool grandote vamos a estamparle unos puntos enormes simulando las llantas. Luego para terminar este diseño de regreso a clases, con ayuda de su pincelito y con esmalte color blanco podemos poner la frase que ustedes quieran. Yo por ejemplo puse back to school que significa regreso a clases en inglés, lo pueden hacer también en español, en francés, en el idioma que ustedes quieran o poner la frase que ustedes quieran, pero que sea de regreso a clases, con mucha delicadeza para que quede súper clarito. Y listo, una vez que terminó el diseño lo vamos a cubrir con nuestro esmalte transparente para protegerlo y así es como nos queda nuestro diseño de regreso a clases. Les mando un gran abrazo, échale muchas ganas y nos vemos el próximo domingo.